Y eso mi gente, feliz viernes. Justamente hoy empieza la conjunción entre Júpiter y Neptuno en el signo de Pisces y esto durará hasta el 10 de mayo. Ahora habrá mucha empatía entre las personas y la comunicación será muy efectiva. Veamos de qué manera esto impacta en tu signo del Zodíaco. Y empezamos con los signos de fuego. Aries, tus seres de luz te van a revelar grandes verdades que confrontarás con tu realidad y tu forma de vivir. Algunas de las energías te van a llevar por un camino distinto, pero al final encontrarás la luz. Leo, siento que este es un buen momento para asumir ciertos riesgos, así que lánzate a eso que tú quieres y que tienes que hacerlo. Sagitario, llegó la hora del crecimiento, de la expansión. Es el momento de dejar a un lado toda la ira, el rencor y empezar desde cero. Y ahora es el turno para los signos de tierra. Tauro, es tu momento de modernizarte y brillar. Evita juzgar a los demás y concéntrate en buscar tu nuevo lugar en tu entorno. Virgo, noticias muy importantes marcarán un nuevo rumbo en tu vida y tus ideas serán muy valoradas. Déjate llevar por tu inspiración y habla con total honestidad. Capricornio, la energía estará muy fuerte y tu imaginación estará exaltada y te vas a conectar con nuevas tendencias. Y continuamos con los signos de aire. Géminis, tu familia será ahora tu prioridad. Recuerda, si tú luces bien, ellos lucirán mejores. Libra, llegó el momento de disfrutar todo lo que has conseguido. Tu buena actitud te servirá para traer grandes bendiciones, pero no te olvides nunca de agradecer. Acuario, vivirás un tiempo de mucha estabilidad y equilibrio. Tu actitud conservadora y prudente hará crecer tu economía. Ya verás. Y ahora nos movemos a los signos de agua. Cáncer, sentirás deseo de cambiar tu filosofía de vida y convertirte más bien en un ser más amplio y desprendido. Scorpio, Scorpio, las estrellas anuncian un momento de plenitud, de abundancia. Todo lo que te pongas en tu mente se te dará. Pisces, cualquier duda o inseguridad que tú tengas por fin se va a desaparecer de tu vida. Quiero que creas en ti y en tu potencial. Recuerda que tienes una fuerza interior que te caracteriza. Y la copa de la suerte nos trae el 8, 33, 47, 59, 80, 91 y con Dios todo y sin el nada. Y como mi gente, let it go, let it go, let it go.